...poderoso. Tengo el privilegio y el placer de poder presentarles a un hombre que para mí verdaderamente es un ejemplo a seguir. Pues él empezó este proyecto en tierras ajenas, en un país donde no conocía a nadie. Y poderosamente hoy cuenta con una organización tan pero tan grande que dichosamente ya tiene libertad financiera. Yo quiero presentar, él es de profesión, es congador público, es un padre ejemplar, tiene tres preciosas nenas, desarrolla esto con condición. Él ya tomó esa poderosa decisión y junto a su equipo que ha formado en El Salvador, Estados Unidos, Perú, Colombia, tiene una organización, imagínense, de más de 6.000 personas. solidificando así este rango tan preciado en nuestra compañía. Y es que yo quiero que ustedes me ayuden a recibir. Nos ponemos de pie y recibámonos con fuertes, pero fuertes aplausos a los familiares del Crowley, a los Flames Raúl, a los Flames Raúl. Así que yo quiero que todos. Familia, muy buenas tardes, ¿cómo estaban? Yo feliz de estar esta tarde con ustedes, realmente muy emocionado y con ese detalle, esa capacitación que nos ha gritado nuestro líder Enrique, tan poderoso, ¿no? Tan poderoso de un hombre que desde el corazón nos inspira, nos muestra con acciones, nos enseña con coherencia, yo a André que le tenga un gran cariño, una admiración, respeto, un aplauso para Enrique, por favor. Familia, quiero el día de hoy compartir con ustedes una información que dentro de este proceso de aprendizaje, porque yo continúo aprendiendo, todavía en mi proceso de aprendizaje no es que me voy a morir aprendiendo, detecté algunas cosas que son fundamentales en el desarrollo de esta industria, en el desarrollo de nuestro negocio. A veces no lo tenemos muy claro, y yo voy a hablarles de un tema que a muchos de ustedes les va a encantar, porque creo que es la esencia de nuestro negocio. Yo lo llamé la comunidad o comunidad. ¿Y por qué lo nombré de este nombre? ¿Por qué toqué este tema el día de hoy? Porque hay cosas que a veces pasamos por alto. O sea, a veces creemos que solamente venimos a hacer esto por pura plana. Plana. Y si un mes no me hago millonario, ese negocio no funciona. ¿No? O mi patrocinador me engañó, o la persona que me trajo me metió un cuento, o ese cuadro tan bonito de Enrique no funciona porque eso es un puro número, ¿no? El papel y la pantalla aguantan todo. Y nos olvidamos de algo que es esto. Acá, para que tengamos realmente libertad, libertad, yo entendí que tenía que crear una comunidad. Mira, tuve que entender eso que a veces me costaba porque yo decía, no, pues acá tengo que aprender las alunidades, cómo llamar, cómo presentar, cómo cerrar, cómo hacer un buen seguimiento, cómo preparar el producto, cómo tener un buen testimonio. Sí, es verdad, es verdad. Pero hay algo que también tenemos que tener. Tenemos que tener, ¿cómo creamos una comunidad? Porque si no tenemos de eso, chicos, nos vamos a regir por cosas superficiales. ¿Qué tan bueno soy llamando? ¿No? ¿Qué tan bueno soy invitando? ¿Qué tan bueno soy promoviendo? ¿Qué tan bueno soy cerrando? Y me enfrasco solamente en habilidades y el ser. ¿Qué tanto has cambiado tú? ¿Qué tanto este negocio, este industria te ha generado cambios en ti? ¿Eres el mismo desde que has empezado a hacer esto? Si eres el mismo, preocupa. No, yo no soy el mismo, ahora soy más buena gente. Bueno, felicitaciones. Qué bueno, pero que no lo digas tú, sino que lo diga el resto. ¿No? Que lo diga el resto, ¿qué tan solidario eres? Ahí me alegra que el día de hoy, mis amigos, mi familia de Arequipa, este acabo un aplauso para ellos, por favor. Yo tuve la fortuna de visitar la ciudad de Arequipa hace unos meses, invitado por el corporativo, y algo que siempre trato cuando yo visito una ciudad es formar familias. Algo que me quedó muy claro cuando me dijo una persona allá, es que acá vienen, nos dicen que nos van a ayudar, nos van a dar su número y nunca contestan. ¿No? Y yo dije, bueno pues, vamos a hacer una sesión, vamos a contestar y vamos a mantener la comunicación. Y yo en este momento sigo teniendo comunicación con mis hermanos, mi familia de Arequipa. Chicos, mantengamos eso. Acá no pensemos cuánto me suma, cuántos puntos me llevo, cuántos, si voy a cobrar o no voy a cobrar con ellos. Porque si empezamos a diferenciar que acá somos una sola familia y no a todos le tenemos que pedir factura, ¿cuánto me sirve? Usted me sirve, pues a usted le ayudo. Usted no me sirve, pues a usted no le ayudo. Acá empecemos a sentirnos uno solo. Uno solo porque hoy en día estamos hablando de la fiebre del fútbol, ¿cierto? Todo el mundo es fútbol, 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 todo el fútbol, todo el marido venido a comprar rojo, o sea, todo, todo es fútbol, todo es fútbol. Y eso no es malo, está bueno, che, con la alegría, ¿no? Pues nos enriquece el alma. Pero si usted se puede analizar, ahí también hay un equipo. Todas las personas se enfrascan en un objetivo, ganar un partido. Sobre ellos seguramente está toda la responsabilidad de llevarnos a un mundial, ¿cierto? Pero es un tema que queremos rescatar algunas cosas. El equipo. ¿Qué cosa es equipo? ¿Qué cosa es equipo? ¿Qué cosa es lo que podemos sentir trabajar bajo un mismo objetivo? Porque acá ustedes piensan que vienen solos. Yo me firmo y mi negocio empieza para mí. No, yo les digo desde este rango, como llamante ejecutivo, si ustedes piensan que usted vino acá a hacerla solo, se equivocó el negocio. Se equivocó. Usted tiene que formar equipo, tiene que formar una comunidad, tiene que construirla. ¿Cómo construirla? Esto no es avanzar, no es por suerte. Llega, llegaron, qué suerte, qué bonito. No, hay que construirla. Y para ello hay algunas características. Que vamos a empezar a entrar en materia. Qué bonito se ve eso, ¿no? Todos. Todos abrazados. Todos pensando cómo vamos a hacer eso. Hoy en día han visto que hasta el himno nacional de la selección la canta abrazado. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Hay equipo de un psicólogo que dice, si ustedes se abrazan, tienen como más fuerza. Y van a ganar ese partido. Chicos, acá, yo les digo algún secreto que pasa en Colombia. En Colombia antes salía Tarima, antes de pararnos acá a Tarima, todos los oradores nos abrazamos. Hacemos una oración y nos deseamos la mejora de las suertes para estar acá en Tarima. Eso ocurre. No es casualidad. Porque es una energía. Es una energía buena. Y acá también lo hacemos. Abrácense. A ver, a ver, acá en el socio. Abrácense. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. A ver, ¿qué es el resto? A ver, ¿qué es el resto? Ah, un Wilma, Wilmita. ¿Cómo hace una foto ahí que no va a montar ahí en mi foto? ¿Chingos? Pero manténganse así, abrazados. Manténganse abrazados. Manténganse abrazados. Wilma, Wilma, ahí ya están. Wilma, ahí ya están. Ahí ya están, ya están. A ver, rámen para la foto. ¿Ya? A ver, acá en la foto. Basta en la foto. Son uno solo. Gana el tos. Gana el tos. Uno solo. ¡Gana el tos! ¡Gana el tos! ¡Gana el tos! Bien, familia, bien, bien. Muy bien, muy bien. Tomé a qué, tomé a qué. Un aplauso para ustedes. Chicos, si mantenemos esa actitud toda la vida, créanme que vamos a tener mayores, ayúdenme con la siguiente diapositiva, por favor. Un conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que se tienen los mismos intereses. O sea, tenemos los mismos intereses. ¿Y qué interés tenemos? ¿Ah? Se van a volver a pensar qué interés tenemos. O sea, ¿qué interés tienes tú al formar parte de Gana el tos? Volverte millonario, taparte plata y te sobre plata por todos lados y así es. Y viajar por el mundo y viajar y conocer ciudades. ¿Eso es tu interés? ¿Eso es tu único interés? ¿O tu interés es lo que es la visión de nuestro fundador? Brindar salud y prosperidad a todas las familias del mundo. ¿Qué tanta labor estás haciendo para que haya prosperidad en todas las familias? Si tú estás entendiendo esa visión, vas a trabajar de un enfoque distinto. ¿Cómo hago para que la gente empiece a hacer esto en serio y que yo vea el progreso de los demás? ¿Ah? Porque el progreso de los demás no solamente te va a dar una satisfacción personal, sino en tu equipo te va a ir a entrar en el cheque. ¿Ah? Si tú contribuyes a que la gente empiece a tener satisfacciones personales, o sea, que empiecen a cobrar, que empiecen a sentir salud por el producto, a ti te va a ir muy bien. ¿Ok? Siempre mantengas, decir, yo tengo una foto con un equipo allá en Colombia que nos tomamos para estar más unidos. Y aquí les voy a mostrar una de estas fotos. Enrique, ayúdame. Era eso. Todos juntamos las manos. Todos juntamos las manos. Ahí en ese grupo, yo les cuento una indiscreción, estábamos atravesando un momento de caos. ¿Sí? ¿Sabes? A veces nos decimos hay caos. ¿Sí? Porque el de acá no se habló como el de allá y el de acá por acá o el que uno no ayudó al otro o viceversa y empezó el caos. Y algo que yo he aprendido en mi vida y en mi trabajo profesional y que obviamente lo he pulido acá en Carrientos es el manejo de conflictos. Y yo fui a unirnos, a dar una mano. Hoy en día este equipo anda más sólido que antes. Está más sólido que antes. Pero tenemos que formar másmente eso. La comunidad, el equipo. Son buenísimos dando planes, pero divididos eran un caos. Divididos entre ellos se ponían donde nos caben las bancadillas. Pero unidos, miren, en estos países se reflejaron muchas veces. Pues tenemos que entender que tendríamos que formar una comunidad, muchachos. Eso hay que entenderlo claro. Desde el inicio, desde que arrancas, cuando hay adversidades. ¿Qué adversidades existen? Muchas, porque tu ingreso en este negocio y el primer mes no cobro. ¿Sucede o no sucede? El segundo mes tampoco. El tercero, medio cobro. Si yo les cuento cuántos eran mis cheques de los primeros meses, ¿qué meses? El primer mes, el primer tres meses en Colombia cómo llegaba mi cheque de 10 dólares. Yo pagando, pasaba por avión, hotel, ¿y qué digo? Eso era imposible, insostenible. Y decía lo que dice Enrique, mi familia me decía ¿Usted por qué está haciendo esto? ¿Usted en qué momento enlojeció? ¿Usted teniendo trabajo en Lima se va allá a buscar saber yo qué? Y está como que aguantando hambre, ¿no? Era una locura, era algo absurdo, pero yo entendía que era temporal y mucho después de entender la clave, la clave era eso, formar una comunidad. Cuando todos somos uno solo, buscamos el mismo interés más sencillo. Solo no la puedo hacer, solito yo no lo que hubieran podido lograr. En este objeto, yo estoy acá con ustedes, mi país, una vez en Colombia, mi equipo, está haciendo capacitaciones mucho más grandes. ¿Por qué? Porque entendimos que somos uno solo. Chicos, eso hay que entenderlo. Ahora, ¿cuál es una característica de la comunión? Se construye con acciones, muchachos, acciones. No todo son palabras bonitas, sino acciones. ¿Qué acciones has tomado frente a eso? ¿Cómo vas a construir? No es lo mismo como la empatía, cuando uno se encuentra con otra persona, dicen por ejemplo, no sé, de dos mujeres que quieren estudiar por ejemplo repostería. Una quiere estudiar repostería porque de repente quiere cocinar más, perdón, hacer poses más ricos y quiere, como se llama, consentir a su familia. Y otra piensa estudiar repostería porque quiere hacer su negocio de repostería. ¿Sí me entienden? Son intereses distintos. Acá no. Acá tienen comunión, tienen que ver intereses iguales. Todos queremos ayudar a los demás. Esos tienen que ser iguales. El interés tiene que ser genuino, verdadero y se tiene que notar. Se tiene que notar. ¿Ok? Involucra cuatro planos. Emocional, físico, mental y espiritual. Acá vamos a explicar cada uno de ellos. Se enfoca en el fondo pero se construye con la forma. ¿Ah? Porque y ahí entra un poco el tema de manejo o cómo tratar a las personas. Usted sabe que una de las de los las cosas que hacen que los equipos se destruyan a veces se denuestra boquita. ¿Sí? Pero le tenía que decir la verdad porque es así y no puedo mentir. Le tenía que decir sus cuatro verdades. No. Eso se llama prudencia. ¿Sabe usted? Prudencia. Acá el que no es prudente no va a crecer. Pero entonces ¿qué hago cuando le tengo que decir sus cosas? Respira, toma aire, cuenta hasta mil. ¿Ah? ¿Ah? Si no te acabe mil más. ¿Sí? ¿Ah? Porque nosotros le decimos a las personas los equipos por nuestra boca. Porque a veces no nos aguanta. Es que le estoy ayudando tanto, le apoyo tanto y es malagradecido por mí. Entonces habría que decir de sus cuatro verdades. ¿Sí? A veces sucede, ¿no? ¿No, muchachos? No. Porque tú no haces las cosas para que te agradezcan. Tú lo haces porque estás al servicio de los demás. Ustedes pregunten a las personas que el día de hoy tuvieron que el trabajo de organizar estas mesas en la huinta. ¿Cuánto le han pagado? Pregúntale, ¿cuánto han cobrado por estar puntuales ellos y arreglar todo acá? Les han pagado cero. De repente ni siquiera los han nombrado cuando hemos empezado esta capacitación. ¿Ellos se sienten ofendidos? No. Porque ellos dicen que estoy en el servicio y estoy haciendo bien. Realmente eso es lo que se quiere. Personas de servicio. Allá en Colombia existen, así como en Perú, 24 departamentos tenemos acá, allá también hay ciudades. Y les digo, hay casi, hay más de 200 mesas de trabajo. Más de 200 mesas de trabajo. Cada mesa tiene 8 integrantes y cada, son capitales y de cada capital se desprenden los comités. ¿Estamos hablando de más, no sé, 10 mil personas, 5 mil personas todos los días o todas las semanas trabajando en sinergia? ¿Cuánto cobran cada uno? Cero. ¿Qué empresa tiene 5 mil personas que no cobran nada? Eso cuando tenemos el sentido de comunidad bien común trabajando para todos. Que esto sea para todos. Pero mira, yo estoy trabajando tanto, tanto, tanto y hasta el momento no veo nada. Tampoco es el hecho que solamente vengas a regular la mesa y no hagas la prospección. No presentes el plan. No solamente porque estás subiendo el lado vas a ser diamante, no. Es tu labor de servicio. Yo también hice. Yo también, como decías, yo también jale cables porque eso no me hace menos. Eso me hace aprender cómo se hace este trabajo. Chicos, entendamos eso porque eso nos va a hacer ese sentido de pertenencia. Eso es de ustedes. Eso es de ustedes. Empecemos a aprovecharlo como tal. ¿Ok? Genera un equipo, genera familia. ¿Qué es familia? A ver, cuente. ¿Qué pasaría si estamos entre dos, cuatro, cinco personas y alguien se refiere mal de su hermano? ¿Ahora mal de su hermano o de su papá o de su mamá? ¿Usted va a aceptar eso? ¿Usted no se va a quedar quieto? ¿Cómo es posible que se refiera mal de su hermano o de su mamá? Y lo mismo es acá. Usted no puede, no puede aceptar que se hable mal de un líder de ganar. No puede aceptarlo. Tiene que empezar a corregirlo de momento. Tiene que ser paciencia que se vea de que acaban de sus acciones. Que se vea de que acaban de sus acciones. Para pelear se necesitan todos, ¿sabían? Si hay uno nomás que quiere pelear y el otro no, no hay pelea. No hay pelea. Eso ocurre en los hogares también, ¿no? Si el esposo quiere pelear y la esposa no quiere, no hay pelea. Entonces, muchachos, no peleamos, sino, miren, hoy enrique habló del enfoque. Y para que tú te enfoques en algo y logres objetivos, tienes que estar con toda tu energía direccionada hacia ese objetivo. Pero si tú te dejas robar energía, ¿qué cosa te roba la energía? ¿Se sabe? Los chistes te roban energía. Hablar más de otra persona te roba energía. el rencor te roba energía. La ira te roba energía. Entonces, ¿qué significa? Que tú tienes que desaparecer de ti la ira, el rencor, la envidia, todo eso. Si habla más de ti, tú tienes que sonreír. ¿Qué puedes hacer? Miren, es como cuando tú tienes, yo lejos otra vez ese ejemplo del veneno, ¿no? Yo tengo, es como que, por ejemplo, al señor Pepito yo le tengo cólera. Cada vez que lo veo, Dios mío, cada vez matarlo. Y yo quiero que se muera, Pepito. Entonces, yo tengo un vaso de veneno y me lo tomo. Y yo quiero que se muera él. Eso es imposible. Me voy a morir yo. Es igual, cuando tú cargas iras, rencores, rabias, el otro que cuenta se da que tú tienes rabia. Entonces, tranquilo, relajado, relajado, chicos. Eso, toma tiempo. Pero cuanto más rápido lo desarrolle, va a ser mucho más sucia. Sonrían más. Sonrían más. Hay un libro que dice ¿Cómo ganar amigos e influir sobre los demás? Ya hablan del poder de la sonrisa. Sonrían todo el tiempo. Que la calle la gente diga usted está enamorado. Así que, que piensen así. Sonrían, sonrían. Alguien, tengan esa alegría. Porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a hacer con alguien bravo, con Harry Poole? Yo no me afinaría. Yo no me afinaría. Entonces, ¿qué de esas relaciones permanentes? Háganse más amigos. Los de la familia y la gente son los que hacen muchos amigos, se relacionan con mucha gente. ¿Todos van a entrar en el negocio? No. No todos van a entrar, pero todos pueden ser sus amigos. Yo tengo muchos amigos de la universidad. Yo entiendo, están haciendo la amistad, pero siguen siendo mis amigos. Siguen siendo mis amigos. Seguimos juntando, seguimos viendo fútbol juntos porque son mis amigos. Esto no se ha hecho para perder amigos. Esto es para ampliar un grupo de amigos. Entonces, cuando eso se entiende, esto de comunidad empieza a tener mayor sentido. Y acá vamos a detallar los cuatro planos. El plano mental, los pensamientos, muchachos. ¿Qué tipo de pensamiento está llegando a ti? ¿Qué pensamiento? Que no puedes hacer esto. No, eso es bueno porque se hace... Allí en Colombia, acá no. Eso es bueno. O me da no, de repente dices, no, ahí en Lima sí se puede. O de repente, no, es que Arequipa como el grande tiene cero, pero el resto no puede. No, ¿qué pensamiento está llegando a tu cabeza? ¿De qué no puedes hacer este negocio? ¿De qué tú no tienes habilidad indolatoria? ¿De qué tú no eres bueno presentando? ¿De qué tú de repente tu nivel económico no es tan bueno por eso no te has comprado un buen vestido para presentar el negocio? ¿Eso está llegando a los pensamientos? ¿Qué pensamientos están llegando? Si tú sabes dosificar y empezar a educar tus pensamientos, educar tu pensamiento de prosperidad, educar tu pensamiento de servicio, empiezan a cambiar las cosas, empiezan a enfocarse distinto. Es nada, hagan esos ejes muchachos de saludar a todo el mundo. Saluden a todo el mundo, buenos días, buenas tardes, pero hablen duro. Que la gente vaya a un restaurante y cuando se sienten a comer, buenas tardes, ¿qué tiene de menudo? ¿Para que uno volviera aquí y yo? ¿Aquí y yo? Así, o sea, tienen que sentir ese sentido de seguridad. Ustedes son personas importantes, eso yo no sabía, yo cuando iba a music, yo le decía, ahora que estoy conversando, porque estoy con mucha frecuencia con mi mamá, y le decía, mami, yo cuando estuve, yo me acuerdo que antes de entrar a esta compañía, yo por más que ser contador, entonces yo hablaba despacito, yo continuaba hacer un reclamo hacia la palma, despacito, y le decía, no, ¿cómo? No, el agua, el agua lo llegó, vaya, 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 no se iba así, o sea, lo vapeaba, no sé si les ha pasado, pero a mí, lo vapeaba, y yo no andaba como que con miedo, o que veía que llenaba un sector de reclamos, ojalá que vaya cola para que nadie se entere de mi problema, que roche, que vergüenza, eso te da seguridad, ¿sabías? No había postura, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado, ahora quiero que todo el mundo se entere de lo que estoy haciendo, ¿no? Te da seguridad, eso te hace sentir bien, ¿cierto? Te hace sentir bien, y además, físico, corporal, los gestos, muchachos, los gestos, ¿sabían eso? ¿Cómo te ve, cómo una persona, cómo uno dice una persona amarga, a buscar a una alegre, a una persona que está todo el mundo queriendo hablar, hay una propaganda que me gusta de acá, que era un muchacho que abraza a todo el mundo, no sabe saber, no sabe dejar la mano, tú lees a la mano y te abraza, o leas y te abraza. Si ustedes hacen ese ejercicio del abrazo, ahorita no lo hagan de nuevo, si no, no nos tenemos desorden, pues hace decir el abrazo todo el tiempo, y el maestro está bien, no les habla pura tontería, con la funda es diamante y habla cualquier cosa, no, no es así muchachos, créanme, créanme que a mí me funcionó, no les estoy diciendo que con eso no van a ser más fácil, ya no hay que hacer prospección, solamente hay que sonreír y abrazar, no, tampoco, tampoco, pero sí contribuye mucho el ser sociable, sea más sociable de lo que normalmente son ustedes, que se puede más, sí se puede más, siempre se puede mejorar, siempre, siempre se puede mejorar, ok, emocionalmente, ya casi, ya casi piensan los mayores conflictos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno entra acá, se siente con esas ganas de quererse comerse al mundo, y siente con esas ganas de que todo es posible, que yo sí ya tengo, ya tengo mi lista de contactos, ya sé a quién va a hablarle, esto yo le estallo, porque este señor, y este señor, yo decía, a manera de broma, ahí en Colombia, decía, si yo afliara un pastor por la derecha y un pastor por la izquierda, la hice, ¿no? Esa gente, tiene mucha gente, muchos seguidores, yo la hago, y no entendí, cuando me frustré, no solamente porque no entraron en ningún pastor, sino porque la gente que yo en medio le tenía confianza, salieron con nada, ¿sabe que a mí hay personas que uno le dice, este tiene esa cualidad, tiene esa capacidad de llegar a otra, la gente confía en él, yo sé que si él entra, yo la estallo, y no solamente no entran, a veces sí entran, pero no hace nada, y también personas que tú no le tenías la menor confianza, salen personas que, wow, desarrollan esto como ayuda potencial, ¿sí sucede esto, cierto? Eso es porque tú no te relacionas emocionalmente con el resultado, si tú se para, por eso le digo a la gente, hagan un ejercicio, cuando vienen las personas a esta serie, o a la serie, a cualquier serie, o en cualquier lugar, ¿qué sucede? Ustedes traten de apoyar a otros, o sea, hagan el plan uno a uno a otra persona, que no sea de su equipo, que es de otro lado, le apuesto a que usted cuando va a hacer ese plan, no va a estar relacionado al resultado, o sea, no va a estar a usted, aunque él no lo es, lo hace por eso, relajado, tranquilo, rompe el hielo con mucha naturalidad, pero cuando es su prospecto, cuando es su invitado, empieza a sudar, ay Dios mío, ¿cómo me hicieron? ¿qué le pregunto? ¿qué le pregunto? ¿qué le pregunto? ¿estás ahí? ¿tan nervioso? ¿tás angustiado? ¿no entendió? ¿le voltea la página? ¿le hace otro garabato? ¿y empiezas a hacer mil cosas? porque estás angustiado, estás relacionado emocionalmente con el resultado, ¿quiere que entre? ¿quiere que entre? ¿como sea? y eso estamos totalmente equivocados, aquí es un volumen, tenemos que hacer mucho volumen de presentación y ahí se despeja esa relación emocional con el resultado, tenemos que estar emocionalmente bien, ay mi amante, o sea que, pero si estoy mal con mi esposo, con mi esposa, ¿no puedo hacer negocio? si puedo hacer negocio, pero trate de tranquilizar, trate de mejorar esa relación, si gana y todo y te ha mejorado va a ser mejor ser humano, después te puede ser mejor el esposo, hay gente que va a ser mucho más tolerante con tu esposa o viceversa, ¿cierto? es que eso te, eso te ayuda chicos, o sea, yo conversando con una persona decía, antes uno tenía otros hábitos, ¿no? o sea, yo me acuerdo que mis hábitos de contador era que yo los días de semana tenía que comer mis cevichitos y mis chelitas, era una cosa casi religiosa, cevichitos y chelitas, ¿no? y créanme que después también les sumaban con el fútbol, no jugaban muy bien pero le daban, ¿no? y qué sucede, cambian los hábitos, hoy en día tengo otros hábitos que me enriquecen más, pasar más tiempo con mi familia, girar parque, esto vamos aprendiendo a patinar, bueno, yo no, mi hija a patinar, pues una raya todo me dio extraña porque está que se me cae, pero eso a mí me hace feliz más que tomar un brazo de cerveza, esa es mi felicidad, si lo entiendo, entonces muchachos tienen que separar, y si es verdad, hay que tener una identidad espiritual, hay que creer en algo muchachos, hay que creer en algo, hay que superar a nosotros, hay que superar a nosotros, por eso, cuando uno dice, pero, si una persona y yo le puedo decir, ven hacia mi red, que mire, ven a trabajar conmigo, que yo soy mi amante, y acá te va a ir, vas a viajar por el mundo, y bla, 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 mejor, ¿por qué no te sales de esa red y te metes acá? Y me dicen, pero nadie la ha visto, alguien, pero vente de acá, nadie te ha visto, pero nadie sí te ha visto, y así no vas a progresar, así nunca vas a progresar, yo les comentaba esa historia del lavado de carro, una vez a mí me sucedió, pues eso lo tengo clarísimo, yo me fui a un supermercado, vendí mi carro, la verdad que trae a mi tocha, y el muchacho me dijo, señor, ¿el agua en carro? ¿Listo? ¿Cuánto? ¿5 horas? ¿Listo? ¿5 horas en el lavado? ¿Cómo puedo hacer mi compra? Regreso a hacer mi compra, y no está el muchacho que el agua es carro, y vino el pepe vivo, ¿no? Uy, pero yo, vendí mis cosas, y me escapé, no le pagué sus 5 soles, al día siguiente llegó mi mamá, de viaje, yo fui a el aeropuerto a recogerla, y cuando estuve en el trayecto hacia mi casa, un tipo me echó por el carro, y cuando me voy a ver que el daño había hecho, ¡pum! Se fue, se voló, esa gracia, ganó más de mil soles, o sea, los 5 soles, que le pudo hacer ese muchacho,